Hoy te trajimos una rosa, una rosa como tu alma, una rosa que ha florecido en el corazón de 22 millones de peruanos que hoy cantan contigo, allá donde el recuerdo se vuelve canción. Me fui sin decirte adiós, solo una rosa te vi, no hubiera podido hablar, me hubiera puesto a llorar. La corte de mi jardín, yo mismo la he cultivado, nunca lo hubiera pensado, tener que dársela aquí. Guarda esta rosa mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa mi amor, cada tarde cuando el sol se salude. Guarda esta rosa. Guarda esta rosa. Guarda esta rosa. Guarda esta rosa. Guarda esta rosa mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa. Guarda esta rosa mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. En un chico y si no déjete.